Madrid, España, a la espera de que no se crucen sus caminos en la Liga de Campeones, la vuelta de... Las semifinales de la Copa del Rey depara el Clásico de mayor trascendencia para un Real Madrid que se juega ante su eterno enemigo dos competiciones en cuatro días y un Barcelona que quiere extender su dominio en la competición. Dejará huella el Clásico para Real Madrid y Barcelona, los de Santiago Solari en una Copa del Rey a la... Que esta campaña sí se le concedió importancia, como el camino más corto a un título en un curso repleto de irregularidad, dos duelos ante el eterno rival que marcarán el camino con la opción de quedar sin opciones en... Dos competiciones y tener que jugarse el todo o nada, un año más, a su torneo predilecto, la Liga de... Campeones. El Barcelona reabre sus escuelas de fútbol en Brasil para los de Ernesto Valverde un torneo que ha ido... Ganando importancia en su actual edición según se fueron superando barreras. En principio, la eliminación de la última Liga de... Campeones con el desgaste físico mostrado en Roma, invitaba a no realizar excesos. Pero un grupo liderado por un ganador... Natural como Leo Messi no entiende de tirar competiciones. Remontaron al Sevilla y ahora quieren extender su dominio abrumador copero. Con la Liga prácticamente en el bolsillo gracias a su regularidad. En una década de asaltos del Barcelona al Bernabéu con... Recitales de Messi, hasta nueve victorias en 16 encuentros en todas las competiciones por solo cuatro triunfos madridistas. Los de... Solari quieren voltear la historia y acceder a la final de Sevilla. Deberá enterrar sus dudas, renacidas de nuevo tras... Un tropiezo inesperado liguero ante el Girona que cortaba la racha de grandes resultados y buen juego... Con la que... Firmó su esperada reacción. El empate del Camp Nou de la ida, donde acarició el triunfo que cosechó en el... Derby del Metropolitano o la vuelta con victoria a domicilio ante el Ajax... El Liga de Campeones alimentaron de nuevo... La esperanza blanca, poco importará en un clásico del todo o nada, con la afición del Santiago Bernabéu volcada para... Impulsar a su equipo. Fútbol Barcelona y Real Madrid empatan en la Copa del Rey Solar y tomará decisiones que marcarán... Su personalidad como técnico... La indisciplina en público de Gareth Bale que se negó a seguir calentando en el Ciutat... De Valencia y a celebrar su gol con compañeros, deja al técnico argentino en una encrucijada. Con Isco no le... Tembló el pulso pero ahora necesita al Gales, al que incluso merita incluir en el equipo titular. Sería en detrimento... De Lucas Vázquez ya que Vinicius se ha convertido en pieza intocable. El Barcelona se acogerá al gran momento de... Messi y a su monopolio en la Copa del Rey y sus cuatro títulos consecutivos. El Barcelona se acogerá al gran momento de...